Vamos a ver en este capítulo bastante breve porque no hay mucha información. Creo que ya vimos en el capítulo anterior lo que es la lista de palabras claves, es decir, las palabras que nosotros hemos venido agregando a nuestras fotos importadas. En este capítulo vamos a ver lo que son los conjuntos de palabras claves y vamos a ver cómo se pueden modificar. Entonces, cuando hablamos de conjunto de palabras claves, nos referimos a este punto de acá donde dice palabras claves. Recuerda que en el anterior capítulo vimos lista de palabras claves. Es un tema diferente en que ya estas palabras claves ya fueron aplicadas y te mostré cómo las podíamos filtrar. En el caso de conjunto de palabras claves, es en este módulo llamado palabras claves. Le voy a dar aquí en desplegar, siempre en el módulo biblioteca, lógicamente. Y aquí lo que quiero que veas es que aparecen tres opciones. Aparece etiqueta de palabras claves, sugerencias de palabras claves, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, y aparece conjunto de palabras claves. A esto de conjunto de palabras claves se refiere a una serie de palabras que ya vienen dentro de una categoría. Por ejemplo, si yo desplego acá, puedes ver que aquí aparecen algunas categorías. Por ejemplo, boda, fotografía al aire libre, retrato. Esto ya viene ahí por defecto. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, le doy en boda? Te das cuenta que aquí aparecen un conjunto de palabras claves que hacen referencia a lo que es boda. Por ejemplo, aquí aparece novia. Bueno, aquí no se está mostrando porque yo tendría que seleccionar una foto. Ahí, como ves, ya se pueden ver que aparece novia, novio, natural, cómite de bodas, familia, blanco y negro, etcétera. Entonces, este es el conjunto de palabras claves para lo que es boda. Si selecciono lo que es retrato, puedes ver que aquí aparece natural, moda, individuos, familias, bebés, etcétera. Luego aparece, vamos a ver esta que dice fotografía al aire libre. Aquí, como ves, aparece otro conjunto de palabras claves. Nosotros podemos ir creando nuestros propios conjuntos de palabras claves. ¿Y esto cómo lo haríamos? Voy a crear un conjunto de palabras claves de embarazo, por ejemplo. Voy a seleccionar esta. Ok. Entonces, me voy a venir aquí a conjunto de palabras claves. Y aquí lo que voy a hacer es desplegar acá. Y lo que voy a hacer es editar conjunto. Aquí le voy a decir editar conjunto. Aquí podría, digamos que primero hacer cambios. Que en vez de paisaje, diga bebé. Ok. Bebé. Otra cosa que aparezca acá, algo que sea muy típico en una sesión de embarazo es vestido. Correcto. Luego que aparezca padres. Papá. O papá y mamá. Otra palabra clave bastante utilizada es en inglés, embarazo. Ok. Vamos a ver. De esta forma. Puede ser, no sé, fauna. Puede ser. Vamos a ver. Podría ser. Otra palabra clave. Puede ser. Dentro de este grupo. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos vestido. Bebé. Papá y mamá. Embarazo. Pregnant. Exterior. Exterior. Puede ser acá. Estudio. Estudio. Otra vez. Bueno, vamos a ponerle baby. En inglés. Vamos a agregar. Otra opción que puede ser cigüeña. ¿Por qué no? No tiene nada que ver quizás. Bueno, sí, claro que sí. Y gente. Una vez que hemos modificado todas las palabras claves, vamos a venirnos aquí y le vamos a decir a guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido. Le voy a decir que sí. Y aquí me pide el nombre. Aquí simplemente le voy a poner embarazo. Embarazo. Y una vez hecho eso, le doy en crear y le doy en cambiar. Ahora, si me vengo aquí al conjunto de palabras claves, te vas a dar cuenta que ahora aparece una más, que es embarazos. Me voy a boda. Aquí tengo las de boda. Y aquí tengo las de embarazo. Como ves, en este caso está mostrándome, por cierto, me muestra en blanco las que no están agregadas a esta fotografía. Voy a seleccionar esta. Y como ves, esta de baby, pregnant o vestido, se le asignaron a esta en el momento que se importó. Pero aquí yo perfectamente puedo agregarle estas palabras claves a estas fotografías. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hay una de papá y mamá. Puede ser esta. Esta, le voy a agregar esta, papá y mamá. Y se le ha agregado. Puedo agregarle además exterior. Ajá. Vamos a buscar esta. Donde aparece el bebé. Le voy a seleccionar bebé en español. Y baby. También, ¿por qué no? Sigüeña. Y así funcionan las palabras claves. Es muy importante que nosotros definamos nuestros conjuntos de palabras claves para agilizar al momento de importar. Y te vas a dar cuenta de que cuando ya tengas un catálogo bastante organizado, te va a facilitar el trabajo. Por eso es que este curso te lo voy enseñando de cero a intermedio y hasta avanzado. Hemos iniciado de la nada y así es como vamos trabajando nuestro catálogo. Bueno, ya ahí tendrás tus fotografías que vayas trabajando en lo personal.